La presidenta del Comité Estatal del PRI en Guanajuato, Ana Berta Silva Solórzano, anunció que en un plazo no mayor a 15 días, saldrá la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal del partido. En entrevista con la enviada del SEM para que esté al frente del partido durante el proceso de renovación, confió en que todavía se puede hablar de un candidato de unidad, el que llegue a registrarse una vez que salga la convocatoria. Silva Solórzano apuntó que será la militancia priista la que decida el modelo que se va a seguir para la elección de presidente y secretario general del Comité Directivo Estatal. Los guanajuatenses van a decidir qué modelo quieren. El partido lanzará una convocatoria, lanzó una convocatoria que es permanente a la unidad. Si es necesario llegar a la contienda, se va a llegar a la contienda y eso no quiere decir que no vaya a haber unidad. Va a tener que haber unidad con quien gane porque las condiciones le van a dar ese privilegio. Van a ser condiciones de equidad, de transparencia y de legalidad. A una semana de haber tomado la batuta como dirigente del PRIismo en Guanajuato, Ana Berta Silva dijo que ya iniciaron con la gira por los comités municipales para escuchar la opinión de los militantes de todo el Estado. Agregó que las reuniones se van a extender con los dirigentes de los sectores y organizaciones del PRI en busca del candidato de unidad. El partido es una institución muy dinámica que exige estar en constante contacto con sus estructuras y cuantas veces sea necesaria estar, reunirnos, escuchar y dar mensajes con nuestra estructura, lo vamos a hacer. Es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra obligación estar en contacto con las estructuras. No podemos dar por sentados análisis, ni podemos dar por sentados nada, porque la dinámica de la política es momento a momento. Carmen Pizano, Zona Franca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!